La solución a esto es un aporte dinerario de parte de la Nación, como lo hizo con AMBA. Nosotros creemos que el reclamo de los trabajadores es justo y legítimo. Había cuenta de que, como ellos dicen, el mismo trabajo, la misma remuneración. Pero sucede que en AMBA, el acuerdo que hizo UTA con el Gobierno, está salvado con el aporte de Nación, no así con el interior del país. Entonces, los empresarios del transporte del interior del país reclamamos ese mismo aporte, en la misma proporción, que lo hace con el AMBA. Y bueno, al no aparecer este aporte de la Nación, las empresas están impedidas de hacer frente a ese reclamo, justo como decimos, por parte de los trabajadores. Entonces, simplemente por eso, al no concurrir incluso Nación a la reunión, se tomó esta medida de fuerza de 72 horas para la semana que viene, los días 25, 26, 27. Y bueno, esperemos que en estos días que quedan intermedios, se pueda llegar a alguna solución para evitar la medida de fuerza, que no le sirva a nadie, ni al trabajador, ni al empresario, mucho menos al ciudadano que utiliza el servicio público de transporte. O sea que, representantes del Gobierno Nacional, al igual que la semana pasada, tampoco se hicieron presentes en la reunión. Esto deja, me imagino, la discusión casi en un callejón sin salida. Exactamente. Nosotros vemos muy difícil la solución a este conflicto, si no hay una ayuda económica del Estado Nacional, sobre todo porque, digamos, el ingreso a las empresas de transporte está basado en tres patas, vamos a llamarlo, que es la tarifa, que es el ingreso propio por la venta de boletos, el aporte que hace Nación y el aporte que hace Provincia por la firma con un acuerdo en Nación, paga un porcentaje de lo que paga Nación. La Provincia de Santa Fe, hay que ser sincero, ha cumplido con el aporte, incluso ha adelantado fondos para que se eviten los conflictos sociales por el no pago de sueldos, pero falta el aporte de Nación, o sea, incluso no ha cumplido con lo que ya venía pactado de este año, está debiendo unos meses y, bueno, de acá de septiembre a diciembre, sin el aporte que las empresas están solicitando, no va a ser posible una solución fácil.